Elisa Peláez 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 El caso es que ahora está en primero, ella es muy grande, aparte de que tiene muchos como muy inteligente y muy desarrollada, también es muy grande, muy desarrollada físicamente y en la escuela la mandaron para la psicóloga, o sea desde el preescolar estaba con psicóloga y ahora ya la mandaron, me la iban a promover de primero a segundo. Nosotros nos negamos porque ella no había vivido un proceso, no lo quisimos hacer, ya la psicóloga la vio y me dijo que la niña pareciera que tenía un talento excepcional o una capacidad excepcional, pero me remitieron para la Universidad de San Buenaventura, hasta ese momento no le han podido hacer el examen. Entonces lo que quisiera saber es a donde me puedo dirigir porque yo lo que veo a ella es que ella no tiene tolerancia a la frustración, ella para los negocios, ella siempre está queriendo como ser recursiva, como crear más, como dar más. Aprende todo muy rápido, o sea, no parece una niña de siete años, o sea, ella parece ya una niña muchísimo más, tiene demasiada capacidad, le veo yo, pero entonces se me está quedando, yo ya me siento desbordada, no sé cómo afrontarla a ella, porque veo que tiene demasiadas capacidades, pero yo no la estoy sabiendo guiar. Entonces quisiera saber a dónde me puedo dirigir para que le hagan este examen, para que la evalúen si realmente es un talento o para seguir con un proceso psicológico, si es el caso. Ya, Mile, pues muchísimas gracias y me encanta este caso porque creo que le dimos en el punto a lo que queríamos lograr con este programa. ¿Cómo la asesoramos? Pues al parecer, según lo que contó y lo que hemos aprendido hoy, sí. Es lo mismo que era la idea con el programa y es que más que concentrarnos, por ejemplo, en esa promoción anticipada en el colegio, es primero atender lo que le está generando una dificultad. ¿Para qué voy a ser muy bueno? Y eso lo vemos como en cualquier niño. ¿Para qué voy a ser muy bueno académicamente? ¿Para qué voy a tener unas capacidades intelectuales superiores si no sé manejar mi entorno, si en la casa no estamos bien? Eso no sirve para nada si no estamos y atendemos primero lo emocional. Yo pienso que es fundamental hacer la evaluación, saber si sí, porque digamos que los rasgos podrían cumplir, pues podrían relacionarse con otras cosas. Obviamente, si ya han visto que hay capacidades, a lo mejor sí, pero... ¿Con qué suele confundirse este diagnóstico? Con déficit de atención con hiperactividad o inatentos, aquí tuvimos mucho tiempo rasgo, muchos rasguitos de Asperger, pues hay como varias cosas que podrían, pues que cumplen los mismos criterios y es muy importante tener, no un diagnóstico por ponerle un rótulo, porque digamos que tratamos de salirnos de eso, sino para saber específicamente cómo atender. Pero están muy atentos porque es que hay una cosa, ¿cuántos niños problema que llaman en los colegios podemos tener en tantas instituciones y lo que realmente tenemos son niños estudiantes con capacidades muy especiales? ¿Y dónde más le pueden hacer la prueba? Preguntaba ella. Pues la ruta, digamos que oficial desde lo más, digamos pues como desde el sistema es ir al médico general por la EPS, el médico general da una orden de evaluación y dice en dónde la evalúan, hay varios centros en Medellín donde le pueden hacer la evaluación o ya de manera particular buscar una neuropsicóloga que hace la evaluación, que fue el caso de Miguel. Este examen, ¿a qué edad se les debe hacer? Digamos para no generar de pronto un diagnóstico equivocado, ¿se les hace varios exámenes durante X tiempo? O que estén en capacidad de responderlo. La idea es que antes de los 7 años no se haga ninguna evaluación porque hay muchas cosas que son madurativas, que son ritmos de cada niño que hasta los 7 años no termina y que podrían confundirse con un diagnóstico. Entonces son niños que simplemente son muy activos, por ejemplo con la hiperactividad, que están evaluando muy chiquitos. Entonces son niños que son estimulados, que son inquietos, que aprenden más digamos que desde lo motriz y desde el tacto y la exploración y son confundidos con niños con hiperactividad. Los rotulamos, muchas veces los medican y nada que ver. Lo primero que aprendimos con la planeación de este programa es lo que preguntaba ahora, no se dice superdotado, como comúnmente se conoce. Exacto. Digamos que en todos los términos para denominar las dificultades o características pues que se hacen un poco diferentes, siempre ha habido esa evolución en terminología cuando se vuelve peyorativa. Entonces en el mundo se ha identificado fuera de eso para separar y distinguir si algo es un talento o son unas capacidades excepcionales. Se dio el nombre nuevamente. No pareciera tener nada peyorativo, pero digamos que eso evolucionó la clasificación médica. ¿Cuáles serían esas características para identificarlos antes de que se les haga el examen? Por ejemplo, televidentes que nos estén viendo, niños quizá diagnosticados con déficit de atención, con hiperactividad, pero que haya ciertos rasgos que realmente lleven a que sea un niño con una enfermedad de talento. Esos que uno llama regularmente a los abuelos, ese desbaratón balín, esos niños que son curiosos, que quieren estar, nos contaba, armaron, desbarataron que fue con tu papá una aspiradora. Sí, yo también soy muy curioso. Exactamente, eso puede ser un rasgo importante. Son niños muy curiosos, son niños muy creativos, pero antes de decirles como las características, es muy importante no acelerarnos, ni para bien ni para mal, porque tenemos la costumbre de estar mirando como qué va a ser especial de mi hijo, lo especial es que sea el hijo y que sea un ser humano amado y ya. No estar pendientes de cuántos meses van, camino o no camino. Sí hay unas clasificaciones, caminar antes de tiempo, el lenguaje es más adelantado antes de tiempo, pero por ejemplo, si nos rigiéramos solo por eso, Einstein habló a los tres años. Entonces, digamos que son niños más creativos, son más curiosos, pero esas son características muy generales de los niños. Es muy difícil identificar un niño con características especiales, pero puede ser muy fácil también sobreestimar a un hijo y que con cualquier cosa, ah, no, el hijo mío es un genio, con cualquier cosa que hizo. Sí, solamente con el examen podemos determinar si lo es o no lo es. Pues uno, digamos que si conoce sobre el tema, como nos pasó con Miguel, Diana llegó con una preocupación porque Miguel tenía un muy mal comportamiento y uno en una conversación con Miguel logra identificar que es un niño que tiene unas capacidades diferentes. Sentarse, por ejemplo, en la primera cita que lo hago con los niños a conocernos, a saber qué piensa del mundo. Y recuerdo una vez que Miguel llegó muy preocupado porque estaban construyendo muchos puentes, tenía seis años, todavía no había cumplido siete, y que nos íbamos a quedar sin árboles y que ni siquiera hacían ciclorrutas para que la gente empezara a andar en bicicletas, que esa era la solución para no contaminar tanto y nos íbamos a morir todos intoxicados. ¿Te acuerdas? Más o menos. Pero yo nunca dije intoxicados. Bueno, con mucha contaminación. Yo nunca dije. Con mucha contaminación. Con mucha contaminación, no intoxicados. Listo, perfecto. Son preocupaciones que obviamente un niño y con el lenguaje que los expresa, pues no es normal. Y las dificultades, por ejemplo, otra historia. Una vez nosotros hablamos de los sucesos de la semana, nos vemos cada ocho días, y una vez llegó muy molesto, pues como el suceso más importante de la semana había sido que un niño en clase había dicho que era México DC, y que no era México DC, sino México DF, porque es un distrito federal. Son como cositas de las que... Eso le irritó mucho. Que no, que es DF. Y llegó furioso, mamá, es que eso, ¿cómo es posible? Yo nunca dije eso. No, pero sí te molestó mucho que dijera. Me molestó, pero no, yo nunca dije eso. Yo no quiero hablar más de eso. ¿Por qué sabías que era DF y no de C? Por ejemplo, tú, ¿tú dónde lo habías leído o dónde lo viste? No, yo estaba casi seguro, yo confiaba en mi instinto. Ajá. Pero a veces el instinto se equivoca. Falla también. Y tenemos errores. Pues mi instinto me dice que hay una llamada, que es Alexandra y que es la tía de Juan Camilo. ¿Estoy en lo correcto? Sí, hola, ¿cómo estás? Hola, Alexandra, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Cómo te va? Bien, gracias a Dios. Esperando también bebé, pero por ahora soy tía. Felicitaciones de antemano. ¡Qué bueno! Y ser tía debe ser muy chévere. A mí todavía me faltan muchos años. Pero es la misma preocupación, supongo yo, porque es que escuchando estos temas, caigo en cuenta, pues ustedes lo acaban de mencionar, incluso Elisa lo acaba de decir, niñas de que estaban preescolar decían que era hiperactivo, porque entonces no ponía cuidado, que porque Juan Camilo no hace esto, Juan Camilo no hace aquello, en fin. Y pues siempre se le catálogo como plaga, es que es mi plaga, muy hiperactivo. Cuando él pasa primero, la propia nos dice, sí, él tiene como algo, pero es que el tema es que Juan Camilo me hace todo en cinco minutos. Entonces el resto de la clase ya, como no tiene nada que hacer, se pone a amolizar y a hablar, en fin. Alexandra, perdón, te interrumpo, ¿cuánto tiene Juan Camilo? Seis años. Ok. Entonces ahí es donde ya uno entra a decir, bueno, ¿será que estamos cometiendo un error? Porque ya entonces lo castigamos, Juanca no puedes hacer eso en clase, entonces se castigaba, se regañaba. ¿Qué? Pero finalmente resulta que es que ya me dicen, no, de pronto es que él tiene una combinación de ambas cosas, o sea, tiene una capacidad y también de pronto es algo hiperactivo. Entonces ese es el tema que nosotros estamos como preocupadas, porque también no sabemos cómo, por dónde coger. Muy bien, Alexandra, muchas gracias y supongo que sí, esas preocupaciones hay que abordarlas. ¿Cuál es el proceso a seguir? Hay que atenderlas, primero volver a mirarlo con ojos desde que es un niño, ¿cierto? Que es que se nos olvida eso, en este momento desde muy chiquitos les exigimos estar quietos, no moverse y eso es supremamente importante para todo el desarrollo neuropsicológico. Entonces lo primero, volverlo a mirar con esos ojos, yo siempre los devuelvo y les digo vaya y mire a ver qué cosas son propias del desarrollo de los niños. Y después nos fijamos en qué se sale verdaderamente, porque también como papás empezamos a escuchar unos estándares y uno empieza a medir los hijos con eso y, pero es que este ya se queda quieto toda la clase y pone atención el mío, no, entonces tiene algo raro. Sí, definitivamente hay mucho malestar, yo pienso que cuando los niños están escolarizados, que deberían estarlo todos, primero que la atención sea a través del colegio, o sea, arrancar por ahí, que es el ambiente donde el niño está, donde lo ven, muchas veces los niños llegan a consulta y en una consulta definen pues como el niño qué es y se nos olvida abordar qué es lo que pasa en el colegio, cómo lo ve, siempre nosotros lo llamamos una sintonía de los tres ambientes, el colegio, la casa y la consulta, qué pasa en todas partes para definir qué cosas se comparten, a veces que en la casa ciertas normas los vuelven más irritables, entonces solo son de una forma en la casa o sienten que tienen más posibilidad de expresarse en la casa, entonces ahí es cuando dicen, no, es que él es muy cansón cuando estamos en la casa, pero en el colegio a lo mejor es ajustado, pues como revisar todos los ambientes y definitivamente se comparte, buscar ayuda como les mencioné.